No es caro. Más de aquí. ¡Qué mandick! Anda en marcha. ¡Uy! Buenos días, juego en el estágamos para el examen de matemáticas. ¿Qué? ¿Por qué? Brillas que ya está. Ya, pues ya dije Verga, pero brilla Vean Rayos ¿Por qué no puede ser como? ¿Qué fue eso? Rayos, ¿por qué no puede ser como? Rayos 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 ¿Necesitas ir al baño? Así que sí Dicen que ya llegué a este medio de peinado y peinado y todo Esperen 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 Como tiempo les dije, tienen que entregar Rayos a ganar Ya tiene un punto señor Dimitri Y una ganada Ya me olviden, lo escuchan a la Reveñal Bueno, parece que muchos Muchos se van a quedar a la Reveñal Y quizás no No, no, ya no me llegué ¿Quién llamó usted? Es la institución Juanelo Juanelo No 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 No